¡Vamos! Me voy, me voy, para no verte, será que vives, en tu boda estar presente. Me voy, me voy, me voy, para nunca regresar, porque si yo aquí me quedo, en todas mis amigos, de mí se van a burlar, adiós, 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 que tenga suerte, te dice el hombre, que te amo sinceramente. Me voy, me voy, me voy, para nunca regresar, porque si yo aquí me quedo, en tu boda, mis amigos, de mí se van a burlar. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. El tubo da a mis amigos, de mí se van a burlar. El tubo da a mis amigos, de mí se van a burlar.